Desde el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre, nosotros tuvimos denuncias en la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión sobre determinados hechos que se presumían que existían irregularidades en algunas de las comisarías de la ciudad de Guayaquil. En ese contexto, iniciamos nosotros un proceso de investigación y de levantar y evidenciar pruebas documentales que nos permitan tener documentos sustentados y evidencias, para lo cual se coordinó un trabajo de manera conjunta con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Justicia. Iniciamos realizando un análisis de las acciones de control que se realizaron en la ciudad de Guayaquil en los meses de julio a diciembre, en donde se habían detectado que existieron. En ese periodo, alrededor de 10.653 personas privadas de libertad y de los cuales todas estas eran en operativos de control y de cerca del 85% de los procesos tenían algún nivel de irregularidad. Los expedientes que se mantenían en las diferentes comisarías no contaban con todo el debido proceso que debe mantenerse en estos casos. De esa manera fuimos ampliando la investigación, se llegaron a evidenciar testimonios y entrevistas de varios ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de supuestos hechos de abuso de autoridad, de detención arbitraria e incluso de supuestos hechos de extorsión o de intimidación a ciudadanos y ciudadanas. El día de hoy, conjuntamente con el Ministro del Interior, con el doctor José Serrano, haremos entrega a la Fiscalía la información que sustenta todos estos documentos como un informe de auditoría que hemos realizado a las comisarías de la ciudad de Guayaquil, además de otro hecho que se convierte en otra infracción, que es que en 400 casos de personas privadas de libertad existen dos boletas con diferente numeración para la misma persona como un hecho irregular. Toda esta documentación el día de hoy, con algunos testimonios, con algunas filmaciones, serán entregadas en la Fiscalía el mediodía del día de hoy para que la Fiscalía actúe y de esa manera también solicitarle conjuntamente con el Ministro del Interior que se evite la impunidad en estos hechos y en estos casos que se han determinado.